¡Aquí comienza Bien Panas de Boca! El programa más sincero del fútbol. Me muero, me muero, con el panel periodístico más atractivo. Miren, miren esas caritas, me muero. Moyo, Graciani, el gran goleador, el ámbito de Boca. Yo estoy de locutor, Adrián Suar. Todo lo que hacemos es por amor a Boca. Me muero, me muero, me muero. Quedate con nosotros que tendremos los informes más amarillos de la tele. Superando a Real, Chinche, Fantino. Un lujo azul y oro. Una hora para conocer de Boca por solo los hinchas de Boca. Cinco lados, nadie pagó. Diciendo lo que se nos canta. Boca, porque Boca somos todos. Y sabiendo que en TV cualquier gir labura, opiná. Dijimos, es hora de defender a Boca de todos los antivocas del planeta. Quedate, quedate, quedate con nosotros que este fin de fútbol ya no lo podés ver en otro lado que no sea acá. Porque nos tenés a nosotros. Somos fiel fanas de Boca. Vamos, con ustedes el hombre con mejor cabellera del mundo. Ah, por Chapelo, verdad. Gracias a Chapelo. Pablo Munei. Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas noches a todos. Qué lindo hacer un programa y que te lo presente Adrián Suar. Un fan de Boca. Un hombre tan importante de la televisión. Bueno, no sabíamos que teníamos este lujo. Claro, porque el tipo famoso, cuando vos le hablás de Boca, pasa en otros equipos también, pero Boca es más grande, se le transforma la cara. Y aunque pueda participar del lugar que sea, lo hace. Así que, Adrián, te agradezco. Me encanta, me encanta. Vos sabés todo lo que yo te quiero. Y te digo, estás muy bien. ¿Vos te haces algo en el pelo también? También, también. Estoy dándome un toquecito también. Ah, porque te lo vi. Hay un buen castañito ahí y demás. Bueno, señores, este es el programa de Boca. Bien, fanas de Boca, muy felices de estar. Tratamos de arrancar este programa, es decir, en esta temporada, porque es una de las peores de Boca, no está jugando bien. Entonces, como para equiparar con los otros equipos, si no era demasiado. Ahora estamos más humildes, pero no por eso no estamos esperanzados. Mi duda, que siempre que hago un programa de Boca, es pensar cómo lo voy a hacer. Si estoy a favor de los jugadores, si no me los banco, si la verdad que quiero que jueguen mejor, si los voy a matar para que vengan al piso o no los voy a matar. Por eso hay un panel que es un panel disidente. Que algunos están a favor de Riquelme y otros no, otros los quieren a los jugadores y otros no. Hay de todo. Voy a presentar al más veterano, al más grande y a uno de los que más sabe. No digo al que más sabe, porque tengo otros amigos de esa misma camada que también los quiere mucho. Dani Moyo, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Usted es un grande, Dani Moyo. Estoy feliz de aquí porque hace 22 años yo lo corría a este hombre como jugador de fútbol, ¿no? Claro. Ah, por eso, por eso, Dani. Un fenómeno, Dani, porque aparte de vos, Dani, yo quiero dar detalles. Seguramente, hinchaboc, usted lo sabe, nos ve por todo el país y demás, pero quiero hacer aclaraciones. ¿Cuánto tenés de radio el domingo? No me digas los años que está. ¿Cuántas horas hacés de Boca? Ocho horas. Todos los domingos hacemos Boca de selección en Radio Cooperativa y le dedicamos ocho horas a Boca. No nos vamos con otro equipo, que se juega tal cosa. Ocho horas relatamos la campaña de Boca. Ocho, hay que hablar ocho horas, ¿eh? Ocho horas de Boca, ¿no? Boca da para hablar y si queremos agarrar hinchas, pero digo... Y hace 25 años arranqué como vestuarista y corría a los Graciani, a los Márcico, a los Navarro Montoya, a todos. Pasé por el comentario y era por el relato. Impresionante. Ah, porque ahora relata y lo hace muy bien Dani Moyo, que es el que ha cortado. Si ustedes ven los colores, Dani le dio el toquecito de glamour. Seguimos entonces. A su lado está Alfredo Graciani. Necesitamos un tipo a aplaudirlo. Me encanta, me encanta. Hola. Alfred, que él trató de imitar a la nueva generación, que es con un poquito de barba. Ya si no te pones barba quedás raro. Entonces él se dejó la... Y hay que estar un poquito a la moda, ¿no? Tal cual. Vos también. Tal bien, yo también me dejo un poquito, me molesta un poquito, hay canas. Pero bueno, no queda otra. Pero bueno, bien, bien Alfredo, me gusta, ¿eh? Gracias, Pablo. Chueco, ¿te acordás que jugamos juntos un partido, eh? Jugamos, jugamos. Juega bien el Chueco, ¿eh? Se conoce, se conoce. Sí, sí, juega bien. La mueve, con la zurdita esa la mueve. ¿Cuántos años tiene su ar? Adrián, ¿cuántos años vas a tener? No, no, déjalo así, déjalo. Ah, no lo decís. Sí, 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 sí. Bueno, pero igual te mantén, está fantástico. Los ídolos no tenemos edad. Señores, tenemos al Ombudsman de Boca, porque realmente hay, para mí el mundo se divide entre gente de Boca y anti-Boca. Por eso tenemos al Ombudsman Gerardo Freydeles. Años del Ombudsman de estar con nosotros. Mucho gusto, encantado. Gracias por tenerme aquí de nuevo. Dame esta oportunidad de defender a Boca contra cualquier agresión que veamos en cualquier medio, gráfico, televisivo, en las redes sociales. Se puede, Ombudsman, se puede defender todo el tiempo, no va a quedar demasiado... Hacé de cuenta que sos el defensor oficial, viene el peor asesino y te dicen, usted tiene que defenderlo, y vos lo defendés igual. Lo defendés por más que juega mal, lo defendés... Lo defiendo de los ataques, los trapitos los vamos adentro nosotros. Cuando uno de afuera viene y no quiere pegar el cañazo, el Ombudsman aparece y aplica. ¿Cómo vas a hacer con los Facebook, con los Twitter? Vas a estar a fútbol. ¿Por qué está modernizado el Ombudsman? Claro, por eso le estoy preguntando, Pablo. ¿Qué? Con mi perfil de Facebook tengo el Twitter y además yo no corría a las figuras, como decía Moyo, yo corría a las porristas. Ah, bien. Van a venir en algún momento. Sí, claro. Buenísimo. Bueno, acá estamos. Y un poco de humor, vamos a hacer humor. Básicamente hay que tomarse todo con humor. O sea, usted que... Porque yo lo vi en un programa cuando estaba en Canal de Boca y demás hace un par de años. No está como Bianchi, que por ahí está como recién volviendo. No, no. Está aceitadísimo. Estoy sobreentrenado. Está, como relata Moyo, los goles, que está full, on fire. Estoy on fire. Señores, también tenemos a Gonzalo Zuli, que está con nosotros. Un muchachos que está haciendo sus primeras armas. ¿En qué sentido? Porque hasta ahora ha chupado mucho a media de jugadores fuera. Ahora va a ser... No, ahora en cámara. Sí. Igual vamos a estar tratando de respaldar estadísticamente todo lo que diga Gerardo. Porque también somos de la idea de que hay mucho de verdad en todo lo que dice él. Y tenemos mucho respaldo estadístico y numérico de todos los jugadores de Boca. Tenemos mucha información de los recursos. ¿Pro Riquelme o anti Riquelme? De movida. Pro Boca. Ya no lo quiere Riquelme. Ya, ya, ya. No lo quiere Riquelme. Ya está, no lo quiere Riquelme. Bueno, eso es lo que me pregunto. Che, ¿cómo hacemos? Hablamos con libertad. No importa que no venga nadie. ¿Y vos, Dani, cómo haces en la red? ¿Te hablas a los jugadores de Boca? Sí, sí. Total libertad. Total libertad. Que haya respeto y no haya... Bien. Pero no se ofrece un jugador cuando por ahí un poquito... Esto no son los Boca, el Boca de referente, ¿no? No, no son los Boca. Yo le digo siempre a los McAllister, a los Graciani, Mársico, pero voy a repetir. Boca perdió un partido 6 a 1 con Racing una mañana, ¿te acordás? Así es. Y ese jugador de Boca se paraba y hablaba. Sí, sí. ¿Por qué no se habían inmolado, matado o asesinado a alguien, no? No, el jugador hoy cree, viste, que si habla cuando pierde... A ver, Argentina perdió la Copa del Mundo ahora con Alemania y los jugadores hablaron. Sí, claro, sí. Es decir, vos perdés. Lo que podés estar preocupado, si hiciste algo indecente. Y perder no es indecente. Ahora este Bianchi les prohíbe, o les prohíbe o les sugiere como a los otros de los años pasados que no hablen, que no vayan mucho a los programas, ¿o no? No creo. ¿Te acuerdas que antes costaba? No creo. Yo creo que tiene menos llegada al plantel de la que tenía en aquel entero. Pues sí, porque nosotros vamos a hablar. Che, vamos con el informe y ya nos metemos en el tema. La pregunta es, a ver, Boca es un desastre, juega mal, estamos conformes, no... Bueno, a ver, en este disparador, a los Fantino, ahí, bien amarillo. Vamos. Y qué desastre que somos. Hace dos años que seguimos jugando igual. Jugando mal, siendo previsible, con errores conceptuales que se repiten hasta con el globo que nos eliminó, con un delantero con panza. En una corrida lo roben, sí, después de un asado. La metemos poco, no asustamos a nadie, se nos animan todos, pero fundamentalmente, duele la vista a verlo jugar a Boca. Y si arrancamos perdiendo, no lo levantamos más. Cada partido que a Boca le hacen un gol, no lo da vuelta. Y si hace un gol, sufrimos hasta el final. ¿Va a cambiar Boca la imagen? ¿Volverá el fono del V-Ray o será que el fono viene sin Wi-Fi? ¿Tendremos más llegada? ¿Los pibes que vienen, que son promesas, sentirán que esto es Boca y hay que jugar y dar y meter miedo? ¿Son los jugadores que les pesa la de Boca o el técnico, que quedó, como dicen muchos, antiguo? Y a partir de ahora, ¿es cuenta regresiva para el V-Ray? ¿Es ahora o nunca? Esa sería la pregunta, lo dejo a Moyo para que ya me diga, ¿es ahora o nunca, Dani? No, no, a ver, Bianchi sabe que este es el semestre que tiene para ganar algo, que si no gana nada, él solito se va a ir y está contemplado, ¿no? No creo que esté antiguo Bianchi, creo que está el mal rodeado Bianchi, que es distinto, ¿no? Es decir, el ser humano es el mismo porque el director técnico de España, campeón del mundo, tiene la misma edad de Bianchi y a mí me parece que, porque si no que tiene la misma edad de Pekerman, Pekerman no puede dirigir a Colombia y resulta que hasta hace unas horas era candidato para dirigir la selección argentina, ¿no? Me parece que está mal rodeado, que se equivocó Carlos Bianchi en faltarle, no sé, me corregí vos, un isquia, en faltarle un beglio, el preparador físico, porque a mí me dice, no, bueno, pero está colaborando el hijo de quien fuera el preparador, no, el hijo no es lo mismo, es decir, y le falta un hombre con tinte de boca y ahí me parece que está la cosa, yo no creo que la gente a los 68 años esté perimida y vieja bajo ningún punto de vista y que la gente se olvide de las cosas, yo no creo eso. ¿Vos sabés que eso que vos me decís con respecto al ayudante de campo, sin el desmedro del que tiene, me lo comentaron, que no es lo mismo la autoridad de un ayudante de campo como lo que ha tenido Boca, fuerte, con un manejo hasta de logros, que uno que no los tenga, ¿no? A veces eso influye, no sé. Sí, a mí, a mí me llama la atención y acuerdo con lo que dicen ustedes, que cuando Bianchi era joven tenía un ayudante de campo muy fuerte, como isquia, y ahora que está más grande, que generacionalmente está más lejos de los jugadores, ahora debería elegir uno aún con mucha más llegada a los jugadores. Y este muchacho parece como que, no sé, vos sabrás más que yo. No, a ver, la realidad indica que no se le conoce un currículum muy importante a Castro, que es el ayudante, digamos, el ayudante de campo de Bianchi. Es más, en algún momento fue observado y el propio Carlos Bianchi, quien merece mi mayor respeto, cuando le preguntaron por qué está Castro como colaborador, dijo, porque conozco al padre. Mi viejo era un comerciante estupendo, pero no le podía dar un micrófono yo a mi viejo, ni tampoco algo para que calcule algo de ingeniería al viejo, no le podía dar. Y ahí me parece, porque de Castro se sabe su vínculo comercial con Mascardi, le decimos al televidente que Mascardi es un empresario de fútbol, y ahí es donde me parece, como decía el gran Néstor Ibarra, que se está regando afuera de la maceta. No, lo que te decía, Pablo, y lo que se siente, es por qué no eligió un hombre de Boca, que conozca el mundo de Boca. Coincido lo que dice Dani, sinceramente lo que pasa es que al no conocer vos el mundo de Boca, es difícil trabajar en Boca, no es fácil. Esperemos, como dice Dani, estos seis meses el hincha y los jugadores que han venido nuevamente a ponerse la camiseta de Boca puedan rendir, porque los que trajo anteriormente no estuvieron a la altura de Boca. Digamos que Bianchi tiene a Castro como colaborador, tiene a Herrera, un chico que, con el mayor de los respetos, camina por la calle Florida y nadie sabe quién es. Y tiene como entrenador de arqueros. Estuvo en Vélez, ¿no? Pero ya con más pelo, ¿no? Claro. Estuvo en Vélez, pero, viste, hace mucho tiempo. Estuvo cerca de Boca, Marcelo Herrera. Sí, sí, sí. En la época de antes. A jugar a Sábado, porque iba a haber ahí a Caminito. Pero digo, y estuvo, y tiene como entrenador de arqueros, a un arquero que muy pocos de nosotros creo que lo vimos, y esto no es que nos estemos haciendo de los jóvenes, a Rubén Sánchez, que tiene... Rubén Sánchez. Yo veo que, por ejemplo, los entrenadores de arqueros son en el Mundial que venimos ahora. Son actuales. A mí me da la sensación... Pero bueno, hasta ahora lo estamos matando. No es matarlo sin desmerecer. Yo digo, es decir la verdad, Pablito, es decir la verdad. Yo digo, reitero, para mí Bianchi sigue siendo... ¿Sabés dónde te das cuenta que algo pasó con Bianchi? Algo pasó con Bianchi que no estuvo en ninguna listita de los posibles reemplazantes de Isabela. Y hace dos años, por más que él estaba peleado con Grondona, siempre encabezaba todas las listas. Y esta lista la encabeza Martino, la sigue Simeone, viene Isabela, viene Ramón Díaz, pero nadie tiene ninguna lista, ni aún ya ha desaparecido Julio Grondona, que era el enemigo de él, tiene en la lista a Carlos Bianchi. Ombumán, quería decirle a usted. Sí, a mí me da la sensación que Bianchi no la pasó bien en boca en su último periodo, digamos, se peleó, ve fantamas por todos lados, está desgastado, y yo creo que privilegió la confianza. El tipo puso gente en la cual él confía, pero no laboralmente, confía, gente de confianza, gente de su entorno más íntimo. Creo que pasa por ahí. Yo lo veo muy paranoico, muy a la defensiva, muy, viste, como que... Le habrán hecho muchas zancadillas al hombre, seguramente, lo sabemos todos, en alguna otra gestión, y yo creo que no confía en nadie. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Bueno, ya vamos a presentar un informe sobre Riquelme, no sé si lo vamos a presentar ahora o por ahí después, porque también lo tenemos a Riquelme. Riquelme va a ser un panelista del programa, yo no sé si es por FaceTime o por Skype, no sé por dónde se maneja, pero esto, así como Adrián... Chueco, seguís, ¿no? Sí, yo estoy acá firme, 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 como rego a la muleta. Ah, bien, bien, miren este duplex fantástico, ¿qué es tu casa? Sí, 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 esto es casa. Qué lindo, ¿eh? Mi casa es Griselda, está por ahí. ¿Qué es Nordelta? Yo no sé, porque no sé dónde vivís, pero debe ser Nordelta. No hace falta decirlo. No hace falta, es verdad, no, no, bueno, pienso... En el living de su casa. Pero la verdad que estamos hasta parecidos. Yo no puse el look de remera para estar un poquito más formal, nada más, pero que igual no sé por qué tengo saco, porque siempre digo que el periodista deportista está con camisa, o remera. Viste, todos los programas están... No, pero bueno, vos estás con saco, pero pará, yo también. Yo también, yo también, pero digo, ¿cómo puede ser? En todos los programas de T6 Fox están con traje y corbata como si iban al banco, déjense de joder. Tienen que estar todos, tenemos que estar todos chombitas, si hablas de fútbol. Pero bueno, no hice caso, acá igual es un canal de noticias. No, y además es el aire acondicionado y ese tipo de cosas, viste, el aire acondicionado. Te voy a decir una cosa, te tengo que felicitar porque va a estar en este programa el jugador más grande de la historia de Boca, entonces. ¿Te parece? No tengo duda, el más grande de la historia de Boca. Bueno, ya se nota con eso que sos pro Riquelme, pero yo digo, tenemos el informe, igual porque así ponemos esta introducción de Riquelme. Me parece que la gente se olvidó que Boca no empezó en el 2000. Yo digo, si Márcico hubiera arrancado con 18 años, la rompe y te diría así tantos otros. El propio Márcico, que es comentarista en Boca de selección, el propio Márcico dice que es Riquelme más grande. Lo vamos a traer a Márcico acá y te lo va a decir. Me parece mucho, por ahí el hincha me está bien a decir, pero flaco, no diga, sí, ese, ese. ¿Qué sé yo? Esto es como cuando decís, vamos a ver el termómetro de la bombonera, viste, y por ahí Falcione se va porque lo puteó 60.000 personas. ¿Cuál es menos? ¿Cuántos millones somos? Porque la verdad que para que solo la bombonera, donde no es la mayoría de la gente de Boca, decida tanto, me sorprende. Sí que yo no creo que sea el más grande de toda la historia, realmente. Eso, Pablo, esa es una realidad para mí. Y me pasa otra cosa, si no está, digo, mejor, uno menos que rompe. Pero si está, digo, un capó que juega. ¿Quién es el más grande? Para mí eso no tiene duda. Para mí va a ser muy difícil en cuanto a la cantidad de años que Riquelme jugó en Boca y a las copas que ganó, que alguien lo supere y sea más grande que él en la historia de Boca. Para mí Riquelme es el jugador más importante de la historia de Boca. Ahora, seguir armando planteles en torno a un jugador que no hace pretemporadas, que no está bien físicamente y que no tiene demasiada influencia en gran parte del grupo, me parece que ahí está el error. Vamos a ver, Román, por favor. Me pone muy contento que igual te banques todo lo que hablamos, estás acá. ¿Cuál es tu opinión? Vas a estar siempre un rato, porque no tenemos para un coaxil y demás, pero para un rato con... Ahí está, a ver, Romancito. Riquelme, ¿estás feliz? ¿Qué haces, Román? ¿Qué estás haciendo? Es que, qué rato es que... Te digo, te veo la cara algo rara, estás como... Sí, no salió bien, no sale bien el sky, ¿eh? ¿Has fumado algo? No, no, no. Digo, porque te veo con los ojos muy abiertos. Riquelme, puto vos. Se está haciendo un asado, por eso puede ser que... Sí. Que Riquelme esté así, ¿no? Ah, pero se queda... Bueno, no abre la boca, es que es telepatía. Bueno, pará, ahora te vamos... Bancame, Román, ahí. Sí, hay algo que nos cierra ahí, Pablito. ¿Esta es tu casa? ¿Es tu casa, Román? Esta es la casa de Riquelme, ¿no? Es un Román rebelde porque está vestido ni con la pincha de boca ni con la de Argentina. No, nada, nada. Pero pará. Esa pincha es de la afa. Riquelme, mirá, está la bombonera, todo, o sea, Román, vos no seguís teniendo en el recuerdo, a pesar de que ahora te fuiste a la paternal y demás, estás en el corazón nuestro, ¿no? ¿Querés que vos querrías estar con nosotros, no? Riquelme está en el corazón, ¿no? De todos los hinchas de boca, ¿no? Bueno, y eso es lo más importante, ¿no? Que a Riquelme lo sigan recordando como se merece Riquelme, ¿no? Como el número uno. Está muy bien. Le mando un saludo a Moyo, ¿no? Y siempre me está despediendo. Claro, Moyo, gracias. Moyo Pagani, claro, son, viste, muy pro, pro, pro. Está muy bien. Hay otro loco que se llama Vito Malfitano también. La loco. Otro fanático. No, está lleno. Obviamente yo no discuto que es un crack, pero a veces son tipo jodidos. No sé si lo querés tener a tu lado o no. A esta edad, ¿eh? Omuzman, vamos a ir a la pausa. ¿Tiene algo para decirme? Yo lo que no quiero es que me quieran agarrar trompada cuando bajo o distacio o... ¿Cómo se llama el piu de Racing? Azaro. Pobre, el hincha de Racing me da lástima. Pero Azaro, lo vamos a matar. Ya de Racing, ¿le querés seguir pegando? No, no, yo les quiero avisar a estos muchachos que están ahí los domingos a la noche. Azaro, distacio. Pero por ahí la gente no sabe. ¿Vos tenés cara? ¿Vos ya estás apuntando? Yo ya estoy tomando nota de todo. Grabando y tengo un equipo de gente que me está compilando todas las declaraciones de Antiboca y me voy a encargar de contestar una por una. Una por una. ¿Pero hoy tenemos algo? ¿Ya se metieron? Sí, 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 tenemos. Sí, a ver, tire una y... Dició el Estacio, por ejemplo, que opinó ante la renuncia de Isabela. Estacio es el comentarista... Es el periodista de River. ¿De River con Lito? Sí, es uno de los vestuaristas de la transmisión de Atilio Costa Febre. A quien le deseamos una pronta recuperación, Atilio. Sí, sí, un abrazo. Un abrazo a Atilio, un amigo de siempre, sí. Dicacio, ahora que renunció a Isabela, dijo que para él la selección la debería manejar Ramón Díaz. Yo creo que Dicacio, con esta opinión, se está candidateando al Martín Fierro. Sí. A la mejor labor cómica de la televisión. Imaginate a Ramón Díaz al frente de la selección sin comienzo. Se ha hablado, Moyo. Sí, es uno de los candidatos. ¿Por qué decís que no? Porque no, Ramón Díaz es un payaso, no jorobemos. No jorobemos. Lo llevo a Freddy Villarreal imitándolo y elige mejor. A ver, vamos a analizar gente seria, con proyectos, con programas. Lo saco campeón hace poquito. ¿Qué tiene que ver? Bueno, voy a decir que no. No, para mí es una payaso. La selección se caracterizó por tener entrenadores hinchas de boca, pasarelas, abelas, muy hincha de bocas, pasarelas, abelas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ustedes saben que el lope que yo tengo es fantástico, no es una peluca. Quiero decir, Alfredo, ¿usted también se ha hecho algo, Alfredo? No, siempre el pelo perfecto. Todavía no, por suerte. Acá agarramos toda gente que tenga muy buen pelo. Dani, que tiene un pelazo tremendo, el profe, Gonzalo. Todos acá tenemos buen lope. Ya Pelo es la empresa que permitió esto, que estemos tan bien. Sabés que no tenés que hacerte un microtransplante capilar, ya con un tratamiento médico. En el primer mes no se te cae más. Y después, bueno, va mejorando y volvés a hacer el de antes. Porque si no tenés pelo y no es lo mismo, no es lo mismo con que sin. En Ya Pelo, lo único que queremos es que recuperes tu pelo. Siempre, de cualquier color, cualquier edad, en cualquier grado de calor. Dice, sea hombre o mujer. A mí, lo que más me preocupó en su momento es cuando yo empecé a ver cabello en la bañera. Lo que pasa es que tengo el cabello muy, muy fino, demasiado fino. Tengo poco y ver que se le está cayendo, para mí es problemático. Porque ya pelo, es pelo ya, ahora y para siempre. Porque no nos importa con qué problemas venís en la cabeza. Nosotros lo recuperamos. Siempre decimos que no es lo mismo con pelo que sin él. Te agrega años, te saca frescura. Pero todo esto es parte del pasado. Porque Ya Pelo creó la fórmula para recuperar el cabello en todo tipo de calvicie. Recuperás pelo. Recuperás juventud. Recuperás autoestima. Animate a nuestra consulta gratuita al 0810-345-0048. O visita nuestra web y conoce más de nosotros en www.yapelo.com.ar. Señores, se incorpora Daniel Grittini. No, Grittini. No, es tremendo como tengo el apellido, Dani. Estoy Grittini porque yo te conozco por Dani. Y los apellidos los sigo al revés. ¿Tengo un problema que es dilexia eso cuando uno mezcla todo? No. Cuando uno empieza a agarrar algo. Son los años. Bueno, Dani, para el tema todo lo que sea profesor de cohesión física, sabe muchísimo de Boca. Y bueno, dirás cómo estamos. Porque también físicamente yo a Boca me parece en el último campeonato están 30 y pico de lesionados en la última temporada. Fue tremendo eso, ¿no? Sí, sí. Muchísimo. A bien si se le ha perdonado todo y está muy bien. Yo lo banco. Yo también. No está muy bien. La verdad que lo que he logrado es fantástico. Pero bueno, no. No está muy bien que se le perdone todo. No, se le tiene más paciencia. Se tiene paciencia porque uno cree en la buena fe. O no, Dani, Alfredo, uno dice que no sabe. Todos estamos esperanzados. Lo que sí es cierto es que hay una lupa sobre los jugadores de Boca y sobre Boca que no hay en otros equipos y en otras instituciones. Yo, por ejemplo, viniendo para acá para el programa en esta tarde, noche de sábado, resulta que Gallardo le confirma a Teo que juega el domingo que viene. Y Teo no hizo pretemporada. Iba a decir un epíteto. Se cagó en la tapa del piano, desapareció el tipo. Pero no se dice nada, claro. No es Riquelme, no Teo. Lo que pasa es que Boca está siendo comparado permanentemente con el Boca de los 98, 2000, 2004, el de Bianchi, que era un equipo que te pasaba por arriba, que marcaba una diferencia física muy importante, Dani. Sí. Con el resto de los rivales. Sí, estaba Santella. Bueno, era Santella. Estaba Santella. Y había 24 hombres que jugaban el fútbol y que se ponían el equipo al hombro. Es otra época. Hoy los jugadores son distintos. Se juega otro fútbol, se juega otra velocidad, no hay tiempo para nada. Y hay que ponerse la camiseta que es de plomo. Claro. Bueno, hablando de eso, Boca hoy jugó a la mañana, jugó con 3-5, ¿no? Porque en realidad a Bianchi le gusta un bravo, que para mí va a ser titular, porque ya lo estuvo siendo en el final. Es que ese es el estilo. A ver, la pregunta... Sí, sí, Dani, si uno repasa, repasa, Bianchi jugaba con Serna. Claro. Con... Cacini. Con Cacini. Bueno, sí. Cuando no estaba Serna, estaba Cacini. Traverso. Traverso. Real, Cacini y... No me acuerdo quién es el peruano. Pepe Basualdo. Basualdo, sí. Pero fueron un triple cinto que en Colombia jugaron una semifinal de Copa Libertadores y Boca ganó 4-0. A ver, lo decimos de otra manera. Los mejores partidos de Boca fueron los últimos cinco que no jugó Gago porque estaba lesionado y jugó con Bravo. Jugó con Bravo. Sí, sí, sí. Acá el único tema es saber, ahora vamos a analizar a Carrizo, que a mí me encanta, tiene... Boca ha comprado jugadores con mucha llegada al gol, ¿no? Que es lo que me parece... Boca se reforzó mucho en el medio. Que falta en el futuro argentino. Boca se reforzó mucho en el medio. No solo en Boca, ¿no? Seguro. Volantes por afuera que desborden. Claro. Lo que tiene Alemania de sobra, ¿no? Claro. Pero lo que sí hay que ver es cómo juegan en función de la componera. Digamos, son todos proyectos de... Sí, a mí una vez me habían dicho que Jesús Méndez era el mejor jugador de la Argentina. Claro, claro. Se puso la camiseta de Boca y le temblaron la pierna. Es que bueno, vamos a ver primero. Carrizo. Lo dijo Diego Maradona. Es que vos mirá los videos. Sí, sí. Mirá los videos. Vamos a ver ahora el de Meli. Yo estuve chequeando un poquito. Lo trajo Gonzalo. Él a Meli. También a Carrizo. Juegan con Boca. Y vos decís, los tipos... Castelani mismo. Castelani. Tiene la pizza, otra que Riquelme. Lo que pasa... Y después... Pablo, yo siempre digo lo mismo. Hay que ponerse la camiseta de Boca. No es para cualquiera. Uno la vivió. Sí. A mí me costó hasta que agarré esa cosa que... Pero, es decir, vos te adaptaste, pero vos llegaste a Boca con Gómez, que le tembló las piernas cuando llegó a Boca. ¿Te acordás del macabrón de punta? Claro. Graciani cuando llega a Boca llega en un pase rutilante, porque además por el empresario que lo hacía, donde venían dos jugadores de Atlanta. Él aguantó. Claro. Gómez salió corriendo. ¿Seis meses se tuvo que ir? Sí. Pobre Gómez, lo matamos. Pero no. Pero es verdad. No, pero yo siempre digo lo mismo, Pablo. La presión que se vive en Boca no la vivís en otros equipos. Está bien, pero vos... Y yo estuve compañeros que venían con un gran éxito en otro equipo y lo traían y cuando lo tenías con la camiseta de Boca no rendían. Pero a ver, Martínez era el papa la semana pasada. Sí. Lo pedía Tinelli, lo pedía River, lo pedía Boca, lo pedía todo el mundo. Y Martínez lamentablemente se puso la camiseta de Boca y no rinde. Acá estamos viendo el gol de Caleri, ¿no? Contra Nacional en un partido que Boca jugó muy mal también, ¿no? Hay que decirlo. Pero bueno, tuvo algo interesante. Un Gabo que va a dar una buena pelota, desborda a Carrizo que eso por ahí no tenía los volantes delante de Boca. Pero bueno, lo bueno de esto es que fue una jugada preparada. Claro. Que por lo menos vemos que... Sí, que han dicho que no fue preparada, que fue preparada en el momento. Me inventaron ahí. Cuando nosotros estábamos en la cancha, le preguntamos a Carrizo en la cancha... Sí, la pensamos en el momento. Le preguntamos a Carrizo en la cancha y le dijimos... Ah, bueno. No, salió en el momento. Ah, bueno. Tiró agua ahí. Bueno, hay una diferencia entre Caleri y Carrizo. A ver, vamos con Carrizo. Tenemos las imágenes y ya podemos hablar. Federico Carrizo es un jugador de 23 años. que ya tiene más de 120 partidos jugados con la camiseta de Rosario Central. Sí. Estuvo en toda la campaña del equipo rosarino en la B Nacional. Se van con patadas y que metan en todos lados. Sí, y yo creo con todo el respeto que me merecen el resto de las hinchadas, que ninguna se compara con la de Boca, que jugó en un hervidero, en Rosario. Sí, sí. En la B Nacional, en una situación que fue muy fea para los hinchados de Central. No es lo mismo que un castellano en Godí. Exactamente. Yo creo que Federico Carrizo va a llegar con otra historia a ponerse la camiseta de Boca. De todas maneras, puede ser para un lado o para el otro. Hay jugadores históricamente, como el mismo Alfredo, estamos diciendo, que vino de Atlanta y pudo rendir en Boca en el máximo nivel. No asegura nada, pero no es lo mismo un Carrizo que, en mi opinión, un Caleri, que está indicado como una de las futuras estrellas de Boca, que es un jugador que... Acá la pregunta y la duda es Castellani, por ejemplo. Sí. Castellani tiene 27 años y jugó en el Villarreal y lo fletaron del Villarreal. No digo, es decir, y yo digo, cuando a vos te despachan de Europa, a los Batistut, a los Bertoni, a los Pasarela, a los Ramondí, a los Maradona, no los rajan rápido de Europa, ¿no? Bueno, ya sé, Dani, pero si es por eso, nos tenemos que poner más con Gago, porque Gago un poquito fue fletado, entre comillas. Y por eso este Gago, a ver, Gago es un Gago... Un Gago que no es el que jugaba en la época de Basis. Pero yo coincido, Pablito, con lo que vos decís. Es decir, Gago con 27 años, el Valencia lo fletó, y Vélez, que no son ningún gilo de Vélez, cuando te vieron, le dijeron, no, seis meses y te va. Y Gago hoy está mucho más para afuera. Si Gago no rinde, en las dos primeras fechas, desaparece de la titularidad de Boca. No es un jugador del gusto del técnico de Boca y no le ha rendido ni a la selección. Es decir, jugó el Mundial por ser el amigo de Messi. Esto, hay que... porque lo vimos todo el Mundial, ¿no? Jugó el Mundial por ser el amigo de Messi y está jugando estos partidos para ver si Boca puede recuperar alguno de los manguitos. Estaban en la vidriera para la venta, Gago. Tremendo. Che, quiero ver algo que le pongo de expectativa a Chávez, ¿no? Porque en el medio no sabemos quién va a jugar. Yo creo que Carrizo va a jugar a entrada, sí. Carrizo va a estar. Pero después por ahí puede ser que entre Fuenzalida. El domingo que viene la delantera de Boca es con Martínez y Caleri. Sí. No juega Gigliotti. No juega Gigliotti. Es Martínez y Caleri. Y hay tres volantes de contención. Bravo, Herbes y Carrizo. Como está probando ahora. Ahora, yo quiero ver a Chávez. Que Manfi para mí me encantó. Sí. Un tanque. Un tanque. Muy potente. Un tanque con otro hambre. No porque no lo tenga Gigliotti, que de hecho me gusta y uno diría Gigliotti tendría que ser Palermo de ahora. Lo que pasa que ahí es, ¿qué le falta a Gigliotti? Es que le pesa la camiseta, que es una personalidad distinta, que cuando no te salen las cosas... Porque cuando arrancó tenía más dinámica que ahora. Más allá de que no le llega mucho la pelota, ¿no? Pablo, lo que pasa es volver a repetir lo mismo. Él tuvo un arranque bueno y después se pinchó. Y la verdad que todos esperábamos mucho más de Gigliotti. Vino... Ahí estamos viendo. Había tenido... Mirá lo bueno que hace, ¿no? Bueno, Chávez es un jugador que... Para mí la barra... Tiene otra dinámica. Podemos esperar, no quiero exagerar, pero un Carlitos Tevez en el... Por la forma de jugar, por la potencia. Vos querés que venga el sábado que venga al programa, ¿no? Porque ya le chupan. Estamos ilusionados. A ver, Boca tiene que nutrirse de jugadores que tengan una mínima experiencia. Pero a ver, patea penales, gana de cabeza, aguanta bien, es rápido, es guapo. Juego para Boca. 100% para Boca. ¿Puedo decir una cosa? En esta noche del sábado 2 de agosto, lo pidió Bianchi. ¿Y Bianchi le dijo a los dirigentes es mi prioridad o Bianchi le dijo no es mi prioridad? Y bueno, ustedes además, ¿qué? Bianchi, lo mismo que con Gago. Lo mismo que con Gago. Bianchi dijo no es mi prioridad. De hecho está para jugar. Juega Caleri el domingo. Sí, sí, sí. Es que la verdad que Boca ahora, el que lo está mirando en todo el país, que aparte les agradecemos por los twitters y los me que mandan y demás, es fantástico esto. Lo que el hincha de Boca está con un signo de interrogación, porque ya Boca te desorientó. Ya no sabés si va a ser un equipazo, si nos va mal, vamos a decir que tenemos todos pibes que se tienen que pulir y le falta un campeonato más para que se acostumbren, porque en realidad referentes no tenés. No, hoy no. Como también te sorprende que el Cata Díaz, que a veces pensás que lo tenés que sacar porque como Central hace agua, termina siendo capitán, ¿no? ¿Qué sé yo? Cosas. Sí, sí. Son cosas que no sabés que puede pasar. Todo se revierte con resultados. El equipo va a arrancar jugando. Pero líder no tenés. Salvo Orión, Gago no es líder. Y en el fútbol tampoco y por hoy. El capitán era Gago y alguien le dijo, no puede ser el capitán alguien que le pegó una trompada a un compañero hace tres meses. Pero el capitán era Gago. Era Orión. 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 El capitán era Orión. Y 15 minutos antes de darle a la banda del capitán le dijeron, che, mirá que este le pegó una trompada a un compañero. Señores popurrí, quiero, ¿eh? Lo tengo a Román. Román, me olvidé de Román. Lo tengo ahí. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. ¡A Román! Igual, yo quiero decir una cosa. Será que yo, uno ya, estuve como en el freezer un par de años que no hacía nada de fútbol y a mí me gusta. Pero digo, qué chupada media que le dan. Como si lo que dice es el Papa hablando. Yo para mí le veo que dice cuatro frases nada más. Interesante. Pero no es redondo cuando se me pone a hablar. Me refiero a escucharlo a... No es Valdano, digamos. Me refiero a escuchar, qué sé yo, a Caña, ¿no? Igual me encanta, ¿eh? No lo estoy matando, Dani, porque Dani me mira y dice, lo adora. Pero a ver, Román, yo te lo digo de frente de última. Está bueno, soy sincero. Frickel me le aconseja una cosa, ¿no? Sí. A toda la gente de Boca. ¿Por qué no se fijan en un Die que está jugando en este momento en un equipo de la Paternal? Y ahí solucionamos todo, ¿no? Te estás vendiendo vos. Pero si vos te fuiste, no me va a decir que te echaron. ¿Te echaron? Riquelme se fue. ¿Por qué te fuiste, Román? Es la posibilidad. Ya está, ya pasó, firmaste el contrato. ¿Por qué te fuiste? Bueno, Riquelme va a decir la verdad. Vos sabés que ahí no tenés para estacionar. No sé dónde dejas el auto, porque no, no, no. Con suerte es muy chiquito, ¿eh? Te dejas a los dos cuadras. Riquelme va a decir la verdad, ¿no? Hay un supermercado ahí que tiene una pasita. Y ahí lo dejas, bueno. ¿A dónde lo dejas el auto ahí en la Paternal? Ahí al costadito. ¿Lo metés arriba de la vereda? Ahí al costadito, ahí en mitad. Dos ruedas adentro, dos ruedas afuera. Ah, bien, bien, bien. Y Riquelme va a decir la verdad, ¿no? Porque no juega más en Boca. Upa, ¿lo vas a decir? Y Riquelme va a decir la verdad. Siempre dijo la verdad, ¿no? Decilo, decilo que es mejor tenerte acá y que el primer día digas eso. Y porque Riquelme no juega más en Boca porque no es más feliz. ¿No es más feliz? No es más feliz. Pero no, ¿cuál? ¿Ajelice, echamos la culpa? ¿A quién? Bueno, lo dijo Pablo Munez. No, viste, le gusta, le gusta. Bueno, bueno, Román, seguimos con esto. Está la cláusula que cada seis meses se puede rever la vuelta a Boca. Sí, yo creo que a fin de año... ¿Estamos bien, no? Sí. A fin de año, creo yo, ¿no? Hay que jugar de visitante en el Nacional B, ¿eh? Sí. No, acá no jugaba tanto. No sé allá. Yo no lo veo. Este año ya no se enfrentan Boca y Argentinos Unidos porque alguien soñaba con la final de la Copa Argentina entre Argentinos Unidos. No, ya no, no, desgraciadamente. Ya no. Mi mamá soñaba eso, ¿no? Tu mamá. Mi mamá. Sí, tu vieja, divina tu vieja, ¿eh? Bueno, me encanta que estés. Vas a seguir todos los partidos, todos los programas con nosotros. Vas a poder ser como un columnista, aunque mirá lo que hacemos, una salvedad, que estando en otro club, puedas ser parte del club de Boca, ¿no? De acá, de bien fanas. Pero, por supuesto, porque Riquelme es feliz acompañando a la gente de Boca, ¿no? Qué lindo. Porque Riquelme nunca dejó de ser hincha de Boca, ¿no? Claro, claro. Bueno, me encanta. O'Guman, ¿tenemos en algún momento alguna defensoría del día de hoy? Sí, tenemos a Vangioni. Se puede pasar el tiempo, ¿eh? No se puede poner la placa de Vangioni. Perdón, ¿qué fin de semana? Bueno, obviamente, por el fallecimiento del dirigente que revolucionó el fútbol. Obviamente. Y que le mandamos un beso a toda la familia, que es un tipo que cambió todo, ¿no? Después a uno le dará, pero la verdad creo que nadie puede decir que a partir de él hubo otro fútbol. Un antes y un después. Sin duda. Después, bueno, todos podremos, algunos tendremos alguna disidencia, pero sin duda comparto y adhiero de que ha revolucionado el fútbol argentino y de ahí para arriba. El jugador de River, Vangioni, declaró después del partido de ellos con la Copa Argentina, que la verdad dijo, nos motivó mucho la derrota de Boca con Huracán en la Copa Argentina. Ah, lo motivó. Sí, el señor se motivó. Si motivados le empatan 0-0 a Ferro y le ganan en el noveno penal, estoy muy tranquilo para este año. Muy tranquilo. Tal cual. Ah, sí, una muestrita lo que va a ser la muestra de este año. O sea, en el próximo programa, o sea, en la próxima semana, ya empezamos con pico y pala y hacha. Y tengo humor. Cuando usted quiera me pedir humor, siempre tengo una plaquita con humor. Bueno, tiene algo, pero por favor, ahora me tratemos... Digamos que hubo algún dirigente de River que dijo en algún momento, no voy a parar hasta que Boca descienda. Es cierto. ¿No? Lamentablemente el hermano en el campeonato de 30. Ahora que estén pensando que tu propósito es que descienda a Boca, en vez de... Ah, no, perdón, no era de esta comisión directiva, era de la otra. Así le fue a la otra. Pero que alguno esté pensando que tu objetivo es que descienda a Boca y así te va con el tuyo. Ombuma, ¿qué tenía para decir? En la semana jugó San Lorenzo en la altura. Me veo relajado igual, me gusta. No está caliente. No, tranquilo. No nos pegaron tanto. Porque no arrancó el campeonato. Porque me divierte. San Lorenzo tenía pensado jugar en la altura y para combatir la altura ante el Bolívar le iba a hacer tomar Viagra a los jugadores. Pero al fin no tomaron, no. No tomaron Viagra, obviamente. ¿Por qué no tomaron Viagra? Pues se lo sabe el Ombuma, nada más. Ah, hay una razón. No tomaron Viagra porque el médico dijo le llego a dar Viagra a estos 20 tipos, al masajista le tengo que dar un anticonceptivo. Es verdad, tal cual. Y aparte dijo, ¿qué pasa si se suspende por lluvia el partido? ¿Qué hago con estos 20 muchachos? ¿A dónde los llevo? Es verdad. Están con el efecto, ¿viste? Claro, tal cual. Como en la vieja Copa Libertadores, Graciani cuando no. Por lo menos habían estado bien parados en la cancha, ¿no? Es verdad, Román. Por eso ya no salió a apretar de entrada el equipo. Es el mismo médico que tuvo Boca cuando el bambino veía el director técnico, el doctor Rodofile. Ah, mira. Rodofile es el viejo conocedor de esa partida. No me quise nunca, Rodofile. Y aprovechando esto del Viagra, pensé que algunos jugadores y periodistas deportivos deberían tomar alguna medicación. Yo tengo el dato de que están tomando. ¿Ah, sí? Sí. Teo Gutiérrez, por ejemplo. ¿Teo Gutiérrez? Está tomando Dramamine. Está un poco mareado el pibe. Sí, sí, es verdad. La defensa de Boca debería tomar Carbón, honestamente. No. No, 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 no. Chau. No, Cata Díaz no viene. No, la selección de Brasil, óleo calcario. Están un poquito paspados los muchachos. El Colo Lieberman, si vuelve al bailando el Colo Lieberman, debería tomar un anticonvulsivo. Eso no era baile, eso era epilepsia. No jodamos. Pobre Colo. Y para terminar, Diego Latorre, un amigo también nuestro, cada vez que la ve a la mujer en la tele, toma un diurético, le sube la presión. Sí, pobre Latorre. Hizo stand-up también, ¿no? Perdón que me explico ahí. Pobre. Hizo stand-up. Y como siempre, la gente ya pelo que nos regala, ustedes tienen todo, pero si quieren regalarle... Yo arrancamos con un regalo. Sí, no, nos vamos a regalar siempre, porque aparte... Pero muchas gracias. Acá se los voy dejando... Los regalos se abren. Sí, se abren, contiene pastillas, chapucitos, fantástico, para que no se les caiga el Lope nunca. Dani, vos me parece, a mí me va a servir. Yo se los voy a regalar a un amigo. Por favor, Adrián, no sé si podemos restablecer, nos vamos despidiendo, quiero la música de boca, quiero escuchar esto que me hace... Escuchen esto, que es fantástico. Me encanta, me encanta, me encanta. Es fantástico, es lindo, me hace bien, me hace bien. Es como estar en Villa de la Costura, en Bahía Manzano, me genera algo muy lindo. Bueno, Adrián, gracias, Ed, gracias, Chueco, un fenómeno estar repintón y te agradezco que en este primer programa hayas estado. Vos también, qué pinta que tenés. Gracias, Román, también, gracias por estar con nosotros, te mando un abrazo. De pie, de pie. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Gracias a Dani, che. Hasta luego. Esa me parece que es muy vintage, ¿no? Vintage, el busito. Sí, es un bullo del Mundial 78, ¿no? Viste que uno se los pone cuando está en la casa. Se pone algo bien. Te queda, ¿no? Te queda, te queda. Bueno, panel, gracias. Dani, gracias. Gracias a ustedes. Alfredo, Gonzá, Dani, che, nos vemos la próxima semana. Gracias a Gabriel, que nos ha apoyado muchísimo. Un hombre fana de Boca, amigo, que jugamos al fútbol. Le mando un abrazo y beso grande a todos los que nos están apoyando con este emprendimiento que arranca hoy y no paramos, ¿eh? Metemos todo. El sábado en Radio Cooperativa, por más que hay fútbol, hacemos Boca de Selección. Tal cual. El domingo. El domingo, el domingo, mañana. Bien, Boca de Selección, ocho horitas. Usted, si se quiere separar de su mujer, ponga la radio ocho horas y con fútbol. Y si está solo, lo tiene a Dani. El domingo en Radio Cooperativa a las dos de la tarde, hasta las diez de la noche. Gente, cuídense y como siempre le digo, dele boda a Dios, ¿eh? Lea al Papa, lea un poquito, porque está bien ser de Boca, pero también está bien leer un poquito la Biblia. Qué bueno.